¿Quién mandó el mensaje más fuerte en estos últimos días? ¿Un de los Cobos que al aceptar que regrese de Fito? ¿Un Fito al aceptar, regresar y aceptar la convocatoria de de los Cobos? ¿O Hugo Carrillo, quien fue el arquitecto de todo esto? Hugo Carrillo. ¿Cómo voy a quedar con Hugo Carrillo? De los Cobos fue sumamente claro hace un par de meses, diciendo que no iba a llamar nada a la selección, aunque me llama la atención porque en su primera convocatoria contra Honduras, un amistoso sí convocó a Benji. Desde ahí, Carlos de los Cobos se ha venido contradiciendo. Pero fue Hugo Carrillo el que al final toma la decisión después de que explícitamente de los Cobos había dicho que no lo iba a llamar. Pero es muy necesario, Fito. Es muy necesario para lo que viene. Ese acto de Benji está muy interesante. No lo recuerdo, yo tampoco, soy honesto. Aquí está. No, sí, ahorita que lo mencionó, ahorita que lo mencionó, sí me acuerdo, me acuerdo que sí fue de esas convocatorias. ¿Con qué comentario me quedo más o con qué me llama más la atención? ¿Yo con qué me quedo? Yo me quedo con el hecho desde el lado del futbolista, desde el lado del aspirante a jugar en selección, me quedo con la frase de Fito en la que digo, es difícil decirle no a la selección. ¿En algún momento creen que se le cruzó por la mente decir no? No, yo le insistí a Camila ayer con ese argumento, me decía, sí, pero Fito también dijo que no llegaba, pero es que si no te invitan, y si no te invitan, lo menos que puedes hacer es rogarlo y parecer que estás necesitado de esa vitrina. Lo que más incómodo es que luego la misma persona que te haya dicho, no, pues no te invito, no te quiero, no te invito, depende quién extendió la invitación. La comunidad pasó a un segundo plano. Una pregunta, ¿cuánto influyó el 4-0 de Honduras? ¿Influye mucho? ¿Influye mucho? Sí, influye mucho, influye muchísimo. En ese torneo, incluso en Copa Oro, los primeros partidos que los habíamos ganado el primero y habíamos empatado el segundo y ya estábamos a punto de clasificar, incluso con esa cantidad de puntos casi clasificados, incluso ahí se estaba cuestionando acerca del ataque. Ese cuestionamiento no habría sido tan fuerte si el siguiente partido no se pierde, o si clasificamos, el cuestionamiento no hubiera sido tan fuerte. Entonces tiene mucha relevancia. Yo creo que no, fíjate, yo creo que para mí lo que tiene más relevancia es el sistema de competencia para clasificar al Mundial, porque si tenemos otro sistema, ahora estamos, si se nos dan los resultados contra selecciones de medio pelo para abajo, si se nos dan los resultados, vamos a estar en la hexagonal. Pero tienen que ser por boleada. Ese saborcito de hexagonal, Carlos de los Pueblos, y eso involucra a ellos también. Todos queremos. Nosotros lo queremos. Representa plata. Claro, mucha plata. Lo que paga con CACAF, ¿no?, por clasificar un hexagonal final. Ok, antes de entrar a la parte técnica, tú mencionaste un nombre interesante y nos dice, es un dato muy interesante. Quiero regresar a lo de Benji y a Lobos, porque incluso ayer el mismo Carlos de los Pueblos dijo, aquí está bienvenido todo el mundo. ¿Qué tan cerca o lejos entonces está Benji y a Lobos de regresar a la selección? Va a depender. Tiene dos muy buenos porteros. Acabamos de tener a uno aquí. Tiene tres, está pleito también. Tiene tres, pero generalmente alterna con Kevin y Henry. Son dos muy buenos. Poner a Benji sí te generaría una competencia muy sana para que incluso el nivel suba, pero no sé qué tan cerca esté, porque de por sí ya tuvo que tragar grueso el míster con el señor que tenemos en pantalla. No sé qué tan grueso vaya a querer tragar para tener a dos. La píldora no es tan gruesa desde la convocatoria de Benji, sino desde cómo se va a manejar la interna si se convoca a Benji. Es decir, no es lo mismo convocar a Fito que a Benji, pero sí es tocar una posición delicada donde está tu capitán. Es que eso también lo va a tener que llamar, porque si él, para salvar la situación, dijo que le da otra oportunidad a Fito, también se la tiene que dar a todos los involucrados. ¿Y a Dios hablar sobre ese tercero? Claro, va a estar obligadísimo convocarlo. Pero podemos decir que hay otros nombres, ¿no? ¿Qué pasó con Barahona, por ejemplo? Carlos Romero Montegudo. ¿Qué pasó con el mismo Punyed, por ejemplo? Son nombres que... ¿Qué sucedió con ellos, no? Joaquín Rivas. Claro. ¿Qué pasó? Pero el argumento que él da es el hecho de cuántos recursos tiene en ataque. Entonces, hay que ser enfáticos en eso. Si bien es cierto, si tiene esta convocatoria de Fito, pone un paso más cerca de Benji, porque deja abierta la puerta para convocar a cualquiera. Y si Benji sigue haciendo bien las cosas, pues va a tener su oportunidad en la selección. Muy bien, ok. A ver, hablemos de lo táctico, ¿no? Porque ya creo que las cosas cambian desde que se convoca nuevamente a Fito Zelaya. Y el panorama, pues hasta cierto punto, por lo menos bajo la perspectiva del aficionado, ya Fito es sinónimo a... Gol. Gol. Fito y demás. ¿Cómo cambia el esquema o cómo debiese cambiar el esquema de Carlos de los Cobos, tácticamente hablando? Con Fito en cancha. El esquema tiene oportunidad de cambiar, no tanto porque contamos con dos delanteros de buena categoría, sino que cambia por el rival. Y esto sin ver de menos al rival. Yo creo que esa es la principal razón, por la cual el esquema puede variar. Creo que hasta cierto punto debemos comenzar también a practicar qué es lo que vamos a revelar en una instancia posterior, pero también es un buen momento para practicar una variante, ¿no? Entonces, el rival te permite poder tener una variante que puedas utilizar más. Es un comentario súper trillado y muy probablemente de fácil acceso, ¿no? a todos, jugar con más de un delantero, ¿no? Me parece un chiste reciclado, pero es lo que siempre ha pedido la afición, se escucha en todos lados, dos delanteros, solo un delantero, dos delanteros, solo un atacante y es Santa Lucía, hombre. Si no pones dos contra Santa Lucía, no lo vas a poner contra nadie. Ahora, yo, entendiendo un poco la manera de pensar de Carlos de los Cobos, solamente va a salir con un delantero que va a ser Fito Celaya. Va a terminar jugando con dos delanteros, pero va al inicio... Y en papel. Va a iniciar con... Sí, puede que termine jugando con dos delanteros, pero si juega uno, yo no podría estar seguro que Rodolfo va a entrar. Yo creo que Rodolfo puede ser un muy buen cambio, va a tener minutos. Fíjate que yo creo que sí, y traen los números aquí, los últimos 15 partidos de la selección sin Fito, la selección completa marcó 12 goles, su máximo votador fue Oscar Serén con cuatro tantos, Nelson Bonilla con tres. De los últimos 15 partidos de Fito, la selecta marcó 13 goles, me vas a decir, no hay mucha diferencia, pero esos 13, ocho fueron de Fito. El 61.5% de esos 13 goles fue de Rodolfo Celaya. Te pregunto... Si lo acompañas con alguien más, con un Nelson Bonilla, con un Oscar Serén por la banda derecha... Curioso, ¿no? En ese porcentaje no son a Nelson, ¿no? No, exacto. Te hago una pregunta de estadística, ¿cuántos goles ha metido Fito este año? Ese es el problema. ¿Cuántos minutos ha jugado este año? Son 258 minutos los que ha tenido. 258... Pero hay unas cosas que no se pierden y el alfato goleador... La última vez que jugó en selección fue junio 2017, ¿no? La última Copa Oro. Va a ser interesante... ¿Cómo transiciona nuevamente hacia selección nacional? No más para cerrar, yo sí creo que sale con dos atacantes porque ponerlo a Fito solo es exponerlo y poner a Nelson solo es no cumplir con lo que ha llevado. Y se imaginan la reacción... A ver, imagínense y visualicen ustedes... Cerren los ojos. Visualicen ese estadio. Lo iba a hacer, de verdad. Visualicen el estadio. La gente respondió ante la convocatoria. Hay gente en el estadio. Y no sale de titular. No, olvídate. ¿Se puede imaginar esa escena? No, pero lo que dice Diego tiene... Tiene toda la razón del mundo. Tiene mucha lógica. Claro. De tirarlos sin... Alguien que lo acompañe arriba. Es interesante. Tenemos, gracias a Dios, algunos días para ir analizando justamente esos temas durante los próximos días. Diana, vamos contigo. ¿Qué opinan los aficionados, los televidentes?